Tejiendo vínculos, ajá Ven te invito a soñar, la vida a disfrutar Conscientízate que las drogas no son el camino Te llevan un mundo sin sentido Comparte familia lo vivido Ven te invito a luchar unidos Conscientízate Déname tu mano, soy tu amigo Vamos a tejer Este vínculo tendrá un sentido Conscientízate Debes caer en ese abismo Adiós, pídele Y sin duda guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido Disfrútalo un momento, cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida encuéntrale un motivo Tejiendo vínculos Hola que tal queridos oyentes, bienvenidos Para mí es un placer estar el día de hoy con usted Les habla Andrés Pinillos Pavón Bienvenidos a Tejiendo Vínculos El primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende desde la escuela hasta sus hogares Este programa llega gracias a la gobernación del departamento del Chocó Al fondo mixto en su proyecto de escuela de paz y convivencia y a la agencia de desarrollo local Tatama El día de hoy estaremos en compañía de Yesimar Álvarez, bienvenido Muchas gracias por la invitación a este maravilloso e importante programa para nuestro departamento del Chocó Un saludo especial a toda nuestra juventud del Chocó Bueno precisamente vamos a hablar sobre los sentimientos y las emociones Dándole un poco al enfoque sobre las masculinidades Precisamente yo sé que ustedes nuestros queridos oyentes quieren saber un poquito más de Yesimar Álvarez ¿Quién es Yesimar Álvarez? Perdón, oriundo de dónde? Bienvenido Yesimar Muchas gracias nuevamente por la invitación a este maravilloso programa Yesimar Álvarez, yo soy oriundo del municipio de Bojayá En estos momentos pues vivo aquí en el municipio de Quibdó Donde he hecho mi carrera digamos social y comunitaria a favor de la comunidad del municipio de Quibdó Un trabajo en todos los barrios de Quibdó En estos momentos tengo un foco de trabajo muy específico Donde en estos momentos estoy trabajando el tema de género enfocado en el tema de las masculinidades Y también estamos dando consultorías en diferentes departamentos y entidades nacionales Sobre el tema de las masculinidades que es un tema que ahora vamos a profundizar en él Bueno digamos que para entrar en materia ya que nuestros oyentes pudieron conocer nuestro invitado el día de hoy ¿Qué son las masculinidades? Enfocándolo un poco en la opinión del abogado Yesimar Álvarez Bueno es importante manifestar que el tema que hoy nos trae es el tema de los sentimientos y emociones Cuando nosotros hablamos de esos sentimientos y emociones y lo enfocamos en el tema de las masculinidades En el tema del hombre nosotros como hombres desde que nacemos desde que somos niños nos han dicho por ejemplo que el hombre no puede expresar sus sentimientos Que el hombre no puede expresar sus emociones Ejemplo para que las personas que nos oyen puedan entender el tema Cuando nosotros estamos niños que somos tenemos aproximadamente 3-4 años y vamos corriendo y nos caemos Iniciamos a llorar lo primero que nos dice nuestro padre o madre Levántese que usted no es una niña y no llore que los hombres no lloran Podemos decir que desde ese momento inicia ese proceso de reprimir nuestras emociones y sentimientos Por eso Yesimar Álvarez en estos momentos me ha enfocado mucho a trabajar el tema de las masculinidades Y nosotros lo llamamos masculinidades transformadoras Porque buscamos que ese hombre que se ha construido desde niño con unas ideas, con unas mentalidades que no son las correctas Podamos ir cambiando todas esas emociones y esos sentimientos Y yo me pregunto y le pregunto a ustedes padres de familia, le pregunto a los jóvenes, le pregunto a los niños y niñas que nos escuchan ¿Por qué un hombre no puede llorar? ¿Por qué un hombre no puede expresar sus sentimientos? ¿Por qué un hombre no le puede decir a una mujer te amo? ¿Por qué tengo que guardarme eso y pensar que yo no puedo decirle a mi pareja, a mi madre, a mi padre te quiero o te amo? Y también les hago estas preguntas ¿Hace cuánto usted no le dice a su mamá que la quiere o la ama? ¿Cuántas veces le dice a su mamá que la ama o la quiere o le expresa ese sentimiento? Creo que nunca lo hacemos Porque yo me incluyo allí que poco hago Porque como desde niño me han dicho que tengo que reprimir mis emociones y sentimientos Por eso no lo hago Entonces, para que vamos profundizando en el tema Es importante manifestar Que la masculinidad es un tema nuevo Y la masculinidad es un tema que va entrelazado con el tema de la feminidad ¿Por qué? Porque la feminidad es un tema que se viene trabajando hace muchos años Creo que más de 70 años Que ha sido la lucha de las mujeres para que se les garanticen sus derechos Luego, en los años 80, nace el tema de la masculinidad Ya que es un tema nuevo ¿Y qué son las masculinidades? Las masculinidades son un conjunto de ideas Escuchen bien oyentes De ideas y de prácticas Que una sociedad determinada Se definen como las propias para aplicar a ese ser humano Que nació con el sexo de macho Y que se irá convirtiendo en hombre Cuando a través de la crianza La educación y la socialización Ejemplo Los medios de comunicación intervienen en esa construcción de esa masculinidad En el trabajo La vida política La iglesia Vaya asumiendo todas las pautas de la sociedad Que le imponen a ese hombre Ejemplo Para que puedan entender las masculinidades ¿Qué ideas nos dicen a nosotros los hombres? Que el hombre Primero debe ser fuerte Segundo Nos dicen que el hombre por ejemplo Es el que lleva por ejemplo Las riendas del hogar Es decir ¿Qué ideas nos han dicho y qué prácticas nos han dicho a nosotros los hombres? Que el hombre No puede lavar ropa Porque eso es de mujer Que el hombre no puede lavar Los platos Que el hombre no puede barrer en la casa Que el hombre es el que está en la calle con los amigos Tomando alcohol Todas esas son ideas que nos dan Y que se las hemos enfocado al hombre ¿Ya? ¿Y qué permite eso? Que ese hombre vaya creciendo con esas ideas y creencias Y cree que está en la verdad Y por eso los hombres hoy en día Y me incluyo allí Porque soy hombre y me criaron así Los hombres por ejemplo Hoy en día Por ejemplo Yo hoy me arrepiento Señor periodista De no saber cocinar Yo me arrepiento de no saber cocinar ¿Por qué? Porque mi abuela nunca me enseñó a cocinar desde pequeño Mi abuela nunca me dijo Oye Simar Usted tiene que aprender a cocinar A lavar plato A lavar ropa Ahora grande Es que ella ha venido como aprendiendo a lavar mi ropa A lavar plato A barrer A ayudar en la casa O no ayudar Porque ese es otro término mal usado Porque decimos que el hombre Cuando coge la escoba O coge la esponja para lavar plato Está ayudando Eso no es ayudar Es una cooperación Que debe haber en el hogar Entre el hombre y la mujer O sea No es que el hombre esté Ah voy a ayudar a mi esposa a barrer No, eso no es que le voy a ayudar a mi esposa a barrer No es así Eso es una cooperación Es decir Las labores del hogar Son por igual Para hombres y mujeres Y es el mensaje que hemos ido llevando A muchos jóvenes de Quibdó Y por eso nosotros estamos realizando Círculos de hombres Donde tocamos todos estos temas Y profundizamos Cada 15 días Y lo estamos haciendo vía Zoom Bueno, precisamente Todos los hombres O bueno, yo me incluyo Todos nosotros quizás Fuimos malcriados O no malcriados Sino criados De una mala manera Donde no podemos coger la escoba No podemos lavar un plato Que en realidad No podemos hacer nada Que solo estamos Quizás para Estar quizás haciendo Favores de fuerza O si no Ejerciendo Lo que se necesite En el hogar De fuerza Pero entonces ¿Qué recomendaciones Darles quizás A los padres de familia A los abuelos A los abuelas Quizás en este tema Que ahora se ha vuelto Tan importante Y pues ha venido Quedándose quizás En la mente De muchos de los hombres Ya que Al inicio Uno piensa De que Es la verdad De que uno no puede Hacer nadie más Pero cuando uno ya Conoce estos temas Tiende a arrepentirse Y demás Bueno Me parece maravilloso Señor periodista La pregunta que me hace Esa es una pregunta interesante Porque la pregunta que tú me haces Es cómo nosotros Podemos llevar este tema De la masculinidad al hogar Para que los hombres Podamos ir reflexionando Y cambiando Yo quiero ser sincero Con la comunidad Con la ciudadanía Que nos escucha Con la gente Aquí del municipio Aquí del departamento Del Chocó Que el tema De transformar un hombre De cambiar una persona Ya sea hombre o mujer No es una tarea sencilla ¿Ya? Si yo a un hombre Le digo Usted a partir de mañana Le toca lavar platos Le toca Le toca Barrer Le toca Ayudar en la casa Ese hombre no va a ser eso No podemos engañarnos El hombre no cambia Un día para otro ¿Por qué? Porque estamos hablando Del tema de las emociones Y los sentimientos Esas son Creencias Ideas Que ya las llevamos Implantadas Inclusive Desde el vientre De la madre Donde Por ejemplo Yo le Por ejemplo Cuando La mujer queda en embarazo Inclusive Antes de nosotros Nacer Cuando la mujer Está en embarazo Y Le muestran La radiografía Al padre Y a la madre Y ven que es un niño Que viene en camino O una niña Hagamos el ejemplo Que es una niña Lo primero Cuando vemos Que es una niña Lo primero que hacemos Es Ir Como adecuándole A esa niña Lo que va a hacer Primero Le compramos ropa De un color determinado Rosado Segundo Le compramos Chocorito O para la gente Que no entiende Que chocorito Son platos O una cocinita Que le compra A la niña Segundo Le compramos Muñecas El cuarto Se lo pintamos De rosado No puede ser otro color Si no rosado Porque una niña Todo se lo compramos Delicado Pero cuando vemos Que es un niño Le compramos El carro Le compramos Una pala Un pico Le compramos Cosas de fuerza Ya Y desde ahí Podemos decir Que inicia Esa construcción Entonces Nosotros Que tenemos Una organización Que se llama Manes a la obra A nivel nacional Hemos entendido Que al hombre No se le cambia Dándole charlas Ni diciéndole Al hombre Usted tiene que cambiar El hombre no cambia así Nosotros hemos ideado Y hemos Podemos decir Hemos ido formando Una metodología De trabajo Que se llama Laboratorios creativos De hombres Y masculinidad Ya Esos son unos laboratorios Donde permitimos Que los hombres Nos reunamos A reflexionar Los hombres ahí Expresamos Nuestros sentimientos O sea Nosotros nos reunimos En círculo Y allí Hay días que Uno amanece Con ganas De hacer nada No quiero hacer nada Hoy Hoy amanecí triste Hoy amanecí enfermo Y allí el hombre Permite con esa metodología Que el hombre Exprese sus emociones Exprese su sentimiento Que no se guarde nada O sea ¿Por qué yo como hombre Si me da ganas llorar ¿Por qué yo no voy a llorar? Es la pregunta ¿Ya? Y otra pregunta Que yo le hago A los oyentes Hombres O también A las mujeres ¿Por qué eres hombre? Me gustaría Que tú allá Escuchando el programa Te hicieras Esa pregunta ¿Por qué soy hombre? ¿O por qué soy mujer? ¿Por qué soy hombre? ¿O por qué soy mujer? Hazte esa pregunta ¿O qué te dijeron Cuando estabas niño o niña Que era ser hombre O que era ser mujer? Yo creo que nunca Ustedes han hecho Y quisiera que se le hicieran Y buscaran una respuesta A esa pregunta Bueno Gracias a todos los oyentes Por estar conectados A esta hora Precisamente Quiero hacerles Una gran invitación A conectarse Por nuestros Por nuestros medios Y nuestras redes sociales A participar Sobre los concursos Talleres Foros Y cursos Virtuales Los cuales Podrán encontrar En nuestra página web En Facebook Como Tejiendo Vínculos Y YouTube Tejiendo Vínculos Y nuestra nueva página web www.tejiendovinculos.org Bueno Vamos a seguir Quizás En la conversación Amena Con Yesimar Álvarez Recordando que Es nuestro Invitado El día de hoy Él es abogado Es concejal De la ciudad De Quibdó Y precisamente Yesimar Vamos a hablar Un poco Sobre Esas emociones Que no nos dejan Expresar Desde muy niño ¿Por qué será Que quizás Los padres Los adultos Nuestros abuelos Nos cohíben A expresar Esas emociones Ahora que estamos Grande Nos sentimos mal Cuando decimos Un te quiero Cuando decimos Un te amo Cuando vamos a llorar Nos escondemos Para que no nos vean Porque nos da pena ¿Por qué será Que desde muy niño Nos prohíben Quizás Expresar Las emociones Bueno Desde niño Nos prohíben Como expresar Nuestras emociones Y sentimientos Porque esa es una construcción Digamos Que se ha hecho En nosotros Digamos Los hombres Y por eso Te doy una cifra Al día de hoy Que estamos Dando este programa Ya van En plena pandemia Que estamos Del COVID-19 Ya van Ciento Veinticuatro Feminicidios Ciento Veinticuatro Feminicidios Cuando nosotros Hablamos De feminicidios Nos referimos Que una mujer Ha sido asesinada Por el hecho De ser mujer Y que ha sido Asesinada Por alguien Cercano A ella Ahí se configura El feminicidio Por ejemplo Que va asesinada Por el esposo El novio Un amante Alguien Muy cercano Un primo Alguien muy cercano A ella Le causó La muerte Ahí lo configuramos Como feminicidio Es para unerizarse Por qué Los hombres Tienen que Asesinar A las mujeres Por qué Los hombres Tienen que Pegarle a las mujeres Maltratar A una mujer Y eso se da Del hecho Por el tema Como los hombres Hemos sido construidos Los hombres Hemos sido construidos Con algo Un término Que me imagino Que muchas personas No lo han escuchado Que es la masculinidad Hegemónica Entonces Podemos decir Que La masculinidad Hegemónica Contribuye a entender La supremacía Del hombre Sobre todos Los demás seres Vivos en el planeta Es decir Esa masculinidad Hegemónica Ese hombre Hegemónico Él Ha sido construido De tal forma Que él Considera Ese hombre Hegemónico Considera Que está Por encima Primero De la mujer Que está Por encima De otros Hombres Inclusive Ese hombre Hegemónico Considera Que está Por encima De la naturaleza Y por eso Distribuye O tira La basura Del río No protege De la naturaleza Tala los árboles De una manera Indiscriminada Por eso Ese hombre Hace eso Porque ese hombre Hegemónico Considera Que está Por encima De todo El mundo ¿Ya? Y Esa masculinidad Hegemónica Se traduce En Que ese hombre Hegemónico Debe ser Joven Adulto Primero Heterosexual Es decir No acepta Otras condiciones Sexuales Únicamente Acepta A los A las lesbianas A los gays A los transexuales No los acepta Ese hombre Hegemónico Es fuerte Aguerrido Rico Exitosa Económicamente Y socialmente Y sexualmente Viril Un hombre Si tiene su esposa O tiene su Novia Y Por ejemplo Un día No quiere Tener una Relación Sexual El hombre A veces Por demostrar Sombría Lo hace A pesar de que Él no quiera Lo hace El día Que el hombre No quiera Estar con su esposa Dígale Mi amor Hoy no quiero Estar contigo Porque me siento Triste Me siento cansado Pero el hombre Los hombres No hacemos eso Así estemos Tristes Estemos cansados Con ganas de llorar No lloramos No expresamos Nuestros sentimientos Ese hombre Hegemónico También es viril Potente Siempre quiere Estar hablando De sexo Si se reúne Con los amigos Para hablar de sexo De mujeres Hablar De trago Pero nunca Va a encontrar A un grupo De hombres Que se reúna Para hablar De sus sentimientos De sus emociones Como amaneció hoy Estudié esta carrera Quisiera cambiar De carrera Nunca Encontramos Hombres Hablando De eso Entonces Cuando hablamos De esa masculinidad Hegemónica Es porque el hombre En su contención En su estructura Mental Considera Cree Piensa Y está de acuerdo Que el hombre Está por encima De la mujer Y lo que nosotros Buscamos Señor periodista Con todo el proceso De que la gente entienda Todo este tema De las masculinidades Es importante Entender Que Hoy aquí en Kiddo Ya tenemos un grupo De jóvenes Más de 20 jóvenes Hombres Que estamos reuniéndonos En círculos de hombres Para hablar del tema De masculinidad Pero no lo hacemos Con el hecho Para que el hombre Sea más fuerte Sino para que entiendan Todo el tema De la igualdad Y la equidad De género Ya Cuando hablamos De la igualdad Cuando hablamos De la equidad De género Es importante Entender Que es cuando El hombre Y la mujer Entiende Que están En el mismo Nivel De vida Es decir Tienen los mismos Derechos Los mismos Deberes Las mismas Obligaciones La mujer Puede ser Gerente De un banco Una mujer Puede ser ingeniera Puede manejar Una tractomula Una mujer Puede hacer Lo que ella Anhela en su vida Puede ser Una piloto De avión Yo he dolado Mucho El avión Y cuando Yo veo Que es una Piloto Una mujer Que está Piloteando Una nave Eso cuando Aterriza Eso parece Que uno aterriza Encima de algodón Suavecito Porque es una Una maravilla La forma Como ellas Manean Esos aviones Y así mismo El hombre Un hombre ¿Por qué Un hombre No puede ser Enfermero? ¿Por qué Cuando Vemos un hombre Enfermero? Ay que es gay No No puede ser Enfermero Y es heterosexual Es un hombre Un hombre Puede ser Trabajador social Cuando yo Antiguamente Cuando yo estaba Pequeño Nos decían Que las carreras De enfermería Eso no era Para hombres Que trabajo social No era para hombres Psicología No era para hombres Ya hoy Gracias a Dios Vemos que Vemos muchos Hombres estudiando Trabajo social Vemos muchos Hombres estudiando Enfermería Muchos hombres Estudiando psicología Creo que igual Ya Gracias a Dios El mundo Ha ido avanzando Y esas creencias Esas concepciones Han ido cambiando Y ha sido para bien Pero la lucha No la tenemos fácil La lucha No está fácil El trabajo No está fácil Porque Realmente Me duele En el alma Que hoy En Colombia Hayan 124 Feminicidas Muchas gracias Bueno Precisamente Decimar el tiempo Se nos hace Un poco Muy corto Pero Nuestros oyentes Quieren saber Cómo te sentiste En nuestros estudios No La verdad Me sentí feliz Contento Motivado Agradecido Con este maravilloso Programa Espero que Me vuelvan a invitar Para seguir tocando El tema Y ojalá Podamos profundizar Un poco más En el tema Y por favor Si tienen alguna pregunta Alguna consulta Del tema Llamen aquí A la emisora Y me dejan las preguntas Para el próximo programa Ojalá Las podamos continuar Yo puedo resolver Cada una De sus inquietudes Espero que les haya gustado El tema Dios los bendiga Y un abrazo Para todos Y todas Bueno Precisamente Para las personas Que queden con alguna inquietud O alguna pregunta Recuerden que estamos En las redes sociales En facebook Como arroba Tejiendo vínculos En youtube Como tejiendo vínculos Y nuestra nueva página web www.tejiendovínculos.org Ahí puedes acceder A cursos virtuales Foros Talleres Y muchos concursos Y también podemos leerlos Y saber cuáles son Las inquietudes Que tienen Y resolverlas Hemos llegado Al final De nuestro programa Tejiendo vínculos El primer programa Regional Donde la atención Psicosocial Se extiende Desde la escuela Hasta sus hogares Recuerden que llegamos A sus hogares Gracias a la gobernación Del departamento Del Chocó Al fondo mixto En su proyecto De escuela de paz Y convivencia Y a la agencia De desarrollo Local Tatama Para mi es un placer Estar con ustedes Nos vemos En una próxima emisión Con más información Muchas gracias Tejiendo vínculos Ajá Ven te invito A soñar La vida A disfrutar Conscientízate Que las drogas No son el camino Te llevan Un mundo Sin sentido Comparte Familia Lo vivido Ven te invito A luchar Unidos Conscientízate Conscientízate Téname en tu mano Soy tu amigo Vamos a tejer Conscientízate Este vínculo Tendrá un sentido Conscientízate Conscientízate Debes caer En ese abismo Adiós Pídele Y sin duda Guía tu camino Escucha bien Ven vamos a tejer Que este vínculo Tendrá un sentido Disfrútalo un momento Cada día vivido Sin arrepentimiento A tu vida Encuéntrale un motivo Dejiendo vínculos Todos Conscientízate Nos vemos No 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 Gracias.